De la cinta, otra vez a empezar, la pinta que al paisaje a robar Y el placer de reencontrar, el limbo de un tiempo que se nos va Libros, nubes, meses y descanso, amor, fuente, cada vez que es cierto Se durmiante, en la espuma de un antojo, damos placer Para completa inocencia, en las carreras de un sueño de vagas De los días se van, y un frío solo ahora quiero sentir Camila, ahora quiero apretar El milio del color de mi amor Es el máximo, bajo, fuente, parajes de belleza desolada Y yo, lo primero en su valor Nuevo, puro, desperdicio de mi vida Me recono en la de plantas De la tegua que me da La anestesia del recuerdo Que los días se va Y yo solo ahora quiero sentir Camila, ahora quiero apretar Camila, ahora quiero apretar Camila, ahora quiero apretar Amén 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 Amén